Los ángeles de la muerte nunca son malos o perversos. Ellos siempre trabajan de acuerdo con la gran ley. Cada cual nace en su hora y muere exactamente en su tiempo. Las almas de los muertos recapitulan o repasan en forma detallada la vida que acaba de pasar. Este procedimiento se realiza siempre retrospectivamente. Durante tal proceso las almas recogen sus pasos, viven en aquellos lugares donde antes vivieron, repiten siempre lo mismo, los mismos hechos, los mismos sucesos. Cuando llegan a revivir los instantes de la primera infancia parecen niños. Es obvio que una vez repasada la vida tal como sucedió, se presentan ante los señores del karma, ante los tribunales de la ley, listos para ser juzgados. Esto es lo que se llama presentarse uno ante los tribunales de Dios. De tal juicio, de tal fallo, resulta el porvenir de cada alma. Algunas almas suben a las regiones celestes antes de regresar a este mundo. Otras entran en los mundos infiernos, situados estos últimos dentro del interior de la tierra. Y otras, finalmente, regresan inmediatamente o mediatamente a este valle de lágrimas. Esto de retornar o regresar a este mundo suele ser bastante doloroso. Desgraciadamente, siempre nos toca regresar. Los ángeles de la vida conectan el hilo de plata con el zoospermo que va a ser fecundado en una matriz. La criatura se gesta en el vientre, pero el alma que regresa solo entra realmente en el cuerpo en el instante en que el niño hace la primera inhalación de aire. Comprender esto es vital e indispensable. Así pues nosotros, antes de esta vida que tenemos actualmente, tuvimos no solo una pasada existencia, sino muchas otras. Cada cual nace de acuerdo con su propio destino. Unos nacen en familias ricas y muy adineradas, y otros regresan o retornan entre gentes pobres y miserables. Si hicimos bien en nuestra pasada existencia, recogemos ahora el premio, volvemos a hogares donde nada nos falta y tendremos comodidades de toda especie. Si hicimos mal, si malgastamos el dinero, si fuimos avaros, si explotamos al prójimo, si cometimos el error de robar o de arruinar a otros, si hicimos mal uso del dinero, es evidente que nos toca volver entre familias miserables, vestidos con cuerpos de mendigos, infelices, hambrientos y desnutridos. Así cada cual recoge el fruto de sus propias acciones. Es ostensible que las gentes no recuerdan sus vidas pasadas porque tienen la conciencia dormida. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, entonces es obvio que recordarían todas sus anteriores existencias. Uno debe esforzarse en hacer obras de caridad, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, etc., 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 para que en su futuro retorno, para que de regreso a la Tierra después de la muerte, renazca en lugares bellos, hermosos, entre gentes de buenas costumbres, con mucha abundancia, paz y prosperidad. 1. ¿Existen ángeles de la vida y ángeles de la muerte? R. Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Los ángeles de la muerte concurren a los lechos de los agonizantes y viven normalmente en la quinta dimensión, en el mundo astral del cual nos habla el esoterismo y el ocultismo. Los ángeles de la vida tienen figuras de niños, saben mucho de medicina oculta, tienen poder sobre las aguas de la existencia, sobre la matriz, sobre el líquido amniótico, sobre los órganos creadores, y viven normalmente en la cuarta dimensión, en el mundo etérico. No hay duda de que los ángeles de la vida trabajan con las mujeres durante el parto. Ellos pueden abrir toda matriz y ayudar en todo nacimiento. Suelen ser médicos asombrosos, realmente ellos son los encargados de conectar el hilo de la vida con el sospermo fecundante. Ellos son los agentes secretos que ayudan a toda mujer parturienta. 2. Entonces, de acuerdo con lo que usted nos explica, existe la predestinación y puede uno llegar a cambiarla? R. Distinguida dama, vamos a dar respuesta a tal pregunta. Es ostensible que existe la predestinación. Realmente esta última es el resultado de todas las acciones buenas y malas de nuestras pasadas existencias. Si uno roba, le robarán. Si mata, le matarán. Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a narrarles ahora un caso muy interesante. Sucedió que un joven y tres compañeros amigos salieron de viaje desde México hacia los Estados Unidos. En Pero tuvieron un acontecimiento trágico. El carro en que viajaban fue golpeado por otro y en esto hubo contragolpes con otros vehículos que también circulaban por la carretera con un saldo de dos muertos y dos heridos. Cuando nosotros investigamos en los mundos superiores, pudimos evidenciar lo que es la ley de la predestinación. Uno de los muertos, el primero de ellos, fue, dijéramos, instantánea su muerte. Perició en el momento preciso del choque. Otro sufrió quemaduras de tercer grado y después de 20 días exhaló el último aliento. El tercero fue el conductor del coche, el cual sólo tuvo una dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna. Y otro, el cuarto, sufrió tan sólo una leve herida en la cabeza. Nosotros investigamos especialmente a los tres primeros y el resultado fue el siguiente. Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Don Porfirio Díaz. Es claro que había sido un rico poderoso, un gran hacendado de espota, que gozaba atropellando a los pobres trabajadores, echando los caballos sobre los campesinos en los caminos, etcétera, etcétera. Quien muriera de quemaduras graves, había cometido el error de echar gasolina sobre los cuerpos de sus hermanos, cuando estos últimos dormían en la noche y luego les había prendido fuego. Ese había sido pues su delito más grave en su pasada existencia y ahora perecía entre un carro incendiado, moría con quemaduras de tercer grado. En cuanto al tercero, había hecho sufrir a un joven en su pasada existencia. Resulta que en pandilla de muchachos lo habían golpeado y le habían dislocado un brazo jalándoselo violentamente. Ahora recibía la consecuencia durante el accidente. Así pues cada cual nace con su propio destino. Podría ser modificado el destino haciendo muchas obras de caridad, dedicándose al bien, practicando las obras de misericordia, etcétera, etcétera. Queda pues aclarado el hecho concreto de que el destino también puede ser modificado, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Capítulo 6. Karma. 1. Amigos míos, existe una ley que se llama karma. Esta significa en sí misma causa y efecto, acción y consecuencia. Vosotros debéis comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban, y con la vara con que a otros medimos seremos medidos. Sin embargo, es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo el bien. Muchas personas que sufren, sólo se acuerdan de sus amarguras deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensarán en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etcétera, 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 es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte en su favor. Es decir que darían remediadas todas sus necesidades. Mas la gente es muy egoísta y por eso es que sufre. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes sino cuando están en la desesperación, y esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo. Así es la humanidad. 2. Las buenas obras de que nos habla usted, deben hacerse desinteresadamente o se nos toman en cuenta aún haciéndolas con el interés de obtener algo a cambio. R. Se debe trabajar siempre desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad. Así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No olvide usted que alterando la causa se altera el efecto. ¿Quieres sanar? Sanad a otros algunos de vuestros parientes están en la cárcel. Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartir el pan con los que están peor que tú. Etcétera, etcétera, etcétera. 3. Maestro, ¿podría decirme si todas las enfermedades son kármicas? R. No todas las enfermedades son kármicas. La máquina humana puede ser dañada por múltiples motivos. Pueden ser de orden kármico o simplemente accidental. Eso es todo. 4. Maestro, al estar en meditación pude recordar algo de mi vida pasada, cuando pasé por México en viaje a Acapulco, tal como usted me había informado. ¿Quisiera explicarme si fue correcta mi meditación o si fue una fantasía? R. Por la forma de la pregunta tal como ha sido hecha, puedo evidenciar claramente que tú todavía tienes la conciencia dormida, pues si la tuvieras despierta, la palabra fantasía habría quedado excluida de tu pregunta. Lo que uno sabe bien, nada tiene de fantástico. Lo que ignora, o aquello que entrevé ligeramente, aunque sea real, es tomado como fantástico. Despertar conciencia es vital cuando se trata de investigar vidas anteriores. Es claro que estuviste en la pasada reencarnación aquí en México, que me acompañaste también en tu pasada existencia hasta el puerto de Acapulco. Esto sucedió en la época de Don Porfirio Díaz, y ahora es obvio que lo repetiste de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo vuelve a suceder como sucedió, todo se repite. Así trabaja la gran ley del karma. 5. Maestro, de acuerdo con lo que usted me dice comprendo que estoy bien dormido. Sin embargo estos pequeños recuerdos que tengo de la vida pasada, así como de otra en tierras españolas y cuyos recuerdos he podido traer, no indican un pequeño despertar de conciencia? R. Indudablemente ha habido un pequeño despertar de la conciencia. Ha aumentado el porcentaje. Las gentes comunes y corrientes tienen un 3% de conciencia despierta, pero en este caso podemos evidenciar un 10%, y eso es bastante. Difícilmente encontraríamos una persona que tuviera un 100% de conciencia despierta. Dese usted por satisfecho de tener, siquiera ese porcentaje de conciencia superior al de todos sus semejantes. 6. En meditaciones he tenido experiencias de ver que en mi vida anterior cometí muchos errores, ya que era un latifundista que tenía una hacienda en Coautla, Morelos, en la que tenía muchos empleados a los que trataba latigazos, cometiendo adulterios y violaciones, hasta que llegó la revolución en la que perdí todas mis posesiones. Me alisté en la revolución al lado de Pancho Villa, sufriendo hambres y todos los horrores de la guerra, y aunque morí viejo y al lado de mi familia, desde entonces hasta la fecha he venido sufriendo amarguras y sinsabores. He pensado que estoy pagando mi karma. ¿Qué podría usted decirme al respecto, Maestro? R. Distinguido frater, mucho me alegra que usted recuerde su pasada existencia. Tengo que informarle que precisamente yo le conocí a usted en su vida anterior. Es obvio que usted está hablándome la verdad y nada más que la verdad. Como usted también estuvo entre las filas del general Francisco Villa, es natural que no podría dejar de conocerle personalmente. Que como propietario de una hacienda antes de la revolución, hubiese cometido errores dando de latigazos a sus trabajadores y etcétera, 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 contrajo karma, eso es obvio. Ahora podrá explicarse usted el por qué ha tenido tantos sufrimientos en su vida actual. A otros usted hizo sufrir y ahora ha sufrido. A otros hizo trabajar intensivamente y ahora ha sido explotado. Por los amos en ciertos empleos en los que le ha tocado trabajar para ganarse el pan de cada día. Así es como pagamos lo que debemos. Ley es ley y la ley se cumple.